Lo que básicamente se muestra en las impresoras es las manos impresas, que es lo que se vio, un montón, pero lo que se desconoce son los encajes cibiales, los encajes femorales, las fundas, en menor medida, férulas, protecciones deportivas y demás. Aparte de lo que está por llegar, que en muchas cosas, como se puede ver, que la servoprótesis o los músculos artificiales mioeléctricos. Bien, ¿qué es lo que está haciendo V3D por la protésica? Encajes femorales, encajes cibiales, brazos, fundas protectoras, fundas cosméticas, fundas cosméticas de alta resistencia, férulas, diseños a medidas y copias exactas de encajes de pacientes bastante exigentes.